Porque mi amor ya no aguanta que no lo sigas queriendo que le finjas la sonrisa y lo mires desde lejos porque sobran las caricias cuando faltan los deseos porque es mejor si lo piensas, me duele pero te dejo me duele pero te dejo porque tus horas no marchan con mi pelo porque tu tiempo y mi tiempo ahora son dos me duele pero te dejo me duele pero te dejo porque tus sueños partieron antes que yo porque el adiós duele menos que la traición me duele pero te dejo te quiero pero me voy porque después de intentarlo se hace más largo el silencio y nos asusta el mañana y nos estorba el recuerdo porque yo sé que tus labios quieren besar otro beso porque es mejor si mentiras, me duele pero te dejo me duele pero te dejo porque tus horas no marchan con mi pelo porque tu tiempo y mi tiempo ahora son dos me duele pero te dejo me duele pero te dejo porque tus sueños partieron antes que yo porque el adiós duele menos que la traición me duele pero te dejo me duele pero te dejo te quiero pero me voy me duele pero te dejo me duele pero te dejo que son las cosas del querer ay como duele pero te dejo que pasamos horas felices y eso no lo niego, no lo niego ay como duele pero te dejo sin decirte de algo llévate mis palabras llévate mis consejos ahí te los dejo ay como duele pero te dejo ay como duele, como duele cuando uno quiere y no puede eso si duele ay como duele pero te dejo ahora dime que sientes te dejo porque al mando ay como duele me duele pero te dejo me duele pero te dejo porque tus horas no marchan con mi reloj porque tu tiempo y mi tiempo ahora son dos me duele pero te dejo me duele pero te dejo porque tus sueños partieron antes que yo Porque el adiós duele menos que la traición Me duele pero te dejo Te quiero pero me voy Te quiero pero me voy